Fiesta patronal en honor al señor de exaltación, patrón del Centro Pobledo, Timachi. A nuestras costumbres culturales y religiosas, que son legados de nuestros antepasados, el capitán Luis Cornelio Huamán y esposa Marlene Salvadora Isanoa. Invitan a todos ustedes a gozar y disfrutar de esta fiesta tradicional, los días 12, 13, 14 y 15 de septiembre. Particularmente el día 15, fecha central, será la entrada triunfal del capitán, acompañado de sus vasallos. Estará amenizada por la banda show sinfónica, Santiago de Poquiam Cajatambo. A todos los participantes, nuestra gratitud por siempre. Pimachi Corazón, ayer, hoy y siempre.